Sello Verde Nuestro producto es agroecológico porque en las zonas donde se encuentran nuestros apiarios está libre de agroquímicos. Los métodos que utilizamos son métodos naturales y no contienen antibióticos. Para nosotros la apicultura representa una actividad muy noble con la naturaleza que ayuda a brindar las condiciones necesarias para un desarrollo óptimo para el medio ambiente. El sello verde garantiza que el producto que adquiriste está libre de insecticidas o antibióticos y fue producido bajo técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente. Mi nombre es Samuel Martínez Fernández, soy apicultor, productor de derivados de la colmena. Nos ubicamos en la alcaldía Tláhuac, en el poblado de San Nicolás Tetelco. Consumir local y responsable es cuidar tu salud y la del medio ambiente. Altépetl Bienestar de la Ciudad de México.